¡Felicidad! 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 Ya me encuentro todos muy en serio que elegido ya estoy enplazadito Toma brancen de azúcar... mi harina... mi más conocidas... en la salud gordición No me abrazo mi azúcar, mi harina, mi maconocina, siempre así conmigo Contigo de cero de trescientos, que la tono casi me domina Y pa' colmo a mi piel, chaparrita, con la marmerita desde la cocina Y pa' colmo a mi piel, chaparrita, con la marmerita desde la cocina ¿Tienes que te guiso un chucharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No me sabroso tu chucharrón, tu pollo, tu mamón, pero ahorita me la beso cariñito Que lo que te pasa el corazón, siempre así lo comero, que te me pones tu madre y gordito No, muchas gracias pero no, que lo conmigo me lo que me pasa el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, no necesitas, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi amorcito, 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 es una amistad de la gente que va a ser donde le dio el tronco, y le dio el tronco, y le dio la marisita, y una bulla, como la mujer, la madresita. Me cojas un poco nerviosa, y yo tengo que encargar, en su río, me voy a besar, me voy a besar, y ese que el amor no canta, es que la luna es tiempada, me brosa, Yo quiero ser la época Le voy a tocar una Y sé que la voy a encantar Claro que sí Este año representa la pista Esa gente es una rica No me parezco No me parezco Añadez Alguien Que pasamos Alguien Entonces dice Una gloria ¡Sexy! 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 ¡Sexy bec! ¡Sexy bec! ¡Sexy bec! ¡Sexy bec! ¡Unazía! ¡Gracias! ¡Aún una misma! ¡Migana! ¡Ven al cabecolito! ¡Sora! ¡Migana! ¡Migana! ¡A ver! 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 ¡Migana! ¡ attachments! ¡Cuidrán! ¡Migana! ¡Comingo! ¡Ab接! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Está en el palo de ahorros! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mábalos y capines! ¡Ven! 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 Regulamos que si querías bailar y guardar, quien se quiera también bailar junta, claro que sí. Pero empieza a bailar, el ritmo que te traigo, que es junta para mí. Te enseñaré a bailarlo, poniendo la cadera, poniendo la cintura. El ritmo junta que traigo para ti, levantando las manos, poniendo la cadera, con movimientos sexy. El ritmo junta que traigo para ti. ¡Vamos! 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 Y seguimos, 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 seguimos en el baile de toda la ventana encima de esa lwe aquest con piernas también, también que se lleva a la vida cumbia. No, 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 no. No, 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 no. Sacúlete, 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 sacúlete. Hola, hola, hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la chona se mueve y la gente se mueve y la chona se mueve y la gente se mueve. Adiós. Contra el estadounidense con tu ser personal Todos la conocen con el acodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Te ayudo a los velos y se compró una botella Te ayudo a los velos y se compró una botella Se arranca la bota con la primera opción Y una chona luego no busca bailador Y una chona luego no busca bailador La frontera mía dice que es una amistad Bravo, bravo, chona, el tiempo de invadad Bravo, bravo, chona, el menú, el tiempo de invadad Y la chona se mueve, y la rica No hay mejor que un chona, ahora hay que ir Y la chona se mueve, y la rica es un copín Y la vida de todo, no se pierde su sope Y la rica es un copín En la vela de todo, nunca pierdo su toque. Y la quinceañera, si como el gato, se es cambiando mi opinión, es que falta, falta, dice que baile toda la quinceañera. Y la quinceañera, si como el gato, se puede ver tu espantil, es que tal no eres, la luna de todo, nunca pierdo tu gato, nunca pierdo tu gato, no pierdo tu gato, nunca pierdo tu gato, no pierdo tu espantil. No se va de discutir el corazón Llévame contigo, aparento la aflicción Llévame contigo, marita y toro no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, destino el chaguerón Llévame contigo, no hablo de su canción Llévame contigo, no le pica mi eterno amor politik, no hablo de su canción Plata y toro no Blu Blu ¿Ya bailasteis? ¿No vas a bailar? ¡ altitude! Adiós Tengo que ir a un desprefecto No puedo encasillarme, arrepiento Ven pa' que vayas a jugar No le voy a hacer irte a un cerro Díseme que no es orgullo Que me diga no hay tu ego Háblate aunque sea con odio Tiempo a que no aniquilo por tu madre Uno, uno, no lo puedo encasillarme Anda, uno por uno Yo intento el silencio Si en la puerta no veo mi perdimento Yo me quedo, madre, yo me quedo Dame una otra vida con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese pueblo No, síguele Hasta que venga otro Me perdonen los años que me demoren Que los meses tengan treinta y hay más Necesito dos y bro Abriendo el frío Arrugir Me ayude ahora No, sí, sí Dame un tiempo en un lugar, en un palazo del salón, en un cuadro de aire, y yo, que te va a vender, se lo engañanme y el amor, y me dicen que madre, yo le diría el corazón que te olvidaba, una vez me trajo lo que hay que hacer, me confiere travesita y jugueto, en un lugar, 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 que novia, que se necesitará, sin luchar en la policía, sin un grito, en un lugar. Y... Y... ¡Escuchas! ¡Vamos! A ver, dime. ¡A verdad, Abraham! ¡No te voy a regalarlo! ¡No te voy a regalarlo! Poder, ey, ¡señita! Poder, poder, pasar el versico que me lo cambia. ¿Señor? ¡Shua. Vi lo migo, que no llore, en un lugar, en un lugar, que no me flore, que la�uda salga junto con el puntao. Así serán tus peticiones, ya no escribo más canciones Y yo olvido que se muera el reino Aquí, soledad en mi habitación, con un cuadro sin color Una lista que me traje Tu chaqués, la testigo del dolor Y es mi imaginación, con la pena sucia en la piel Yo le dirige al corazón de tu vida No solamente te grito a que me agregara Que se conviene en la cocina y un poquito Aquí, soledad en mi habitación, con un cuadro sin color Yo quiero bailar, tenedlo así, mira Los dos están grabando, no los muevas así Porque estará en la calle ya está A ellaló no los dueños Está cerrado Por el lado del hielo sale y Si eres algo más que amor a mi nena Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque eres todo lo que me enamora Eres un complaz para abrazar mejor